Está lloviendo, quieres dar un paseo Hasta casa, piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte Y explicarte que eres muy importante Fiertamente te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y que si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Y tus sombras Me sonrían cansados, luminosos, mientras busco tus labios Mis palabras, más que hablar, te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Y que si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente Cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales Regalando sensaciones ¿Y qué es un ser? A quien he amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya A quien he amado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya Antes de ti, sin tu amor Yo, por ejemplo, que mi viaje de gran vagabundo Finisse con te E per noi diventasse respiro Quell'esserci amati, annullati, divisi, rincorsi, appagati E vorrei che ogni volta che cerchi qualcosa Cercassi di me E per noi diventasse respiro La nostra canzone Diventasse respiro Lo stesso ricordo Di voi Voglio che sia respiro L'amore tra noi Per non piegarsi dentro Per darsi di più Lascia che sia respiro Finché tu ci sei E il mio saluto al giorno Per non lasciarsi andare mai Esa decisión absurda De dejarlo todo Hemos de considerarla e pensare di nuovo Tu me das l'amore 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 En el mundo Suena una lónica Parece un órgano Que vibra por ti y por mí En la inmensidad del piano Suena una lónica Parece un órgano Que vibra por ti y por mí En la inmensidad del cielo Es por ti y por mí